Carlos Vela, que fue galardonado como el mejor latino del 2019. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta ganar a Carlos Vela? Le falta consolidarse en un equipo importante. Consolidarse. No llegar a jugar, consolidarse. Ser figura. Como lo llegó a hacer junto con Griezmann, le falta llegar a un equipo en Europa. Como Jiménez hace cuenta. En este momento. No es un equipo importante en el que está Jiménez. Porque, a ver, si comparamos lo del Wolverhampton con la Real Sociedad, están a la par, ¿eh? Pero consolidarse como futbolista, haciendo goles. Se consolidó Carlos Vela en la Real Sociedad. No, no. Se consolidó el Chícharo. Yo ya no voy a hablar. En la Real Sociedad, Carlos Vela también. Yo ya no voy a hablar de que tiene que regresar a Europa y entonces no. ¿Por qué no quiere? Porque él ya no quiere. Claro. ¿Qué es lo que le hace falta en la MLS? Ser campeón. Ser campeón con su equipo. Es muy poco para él. Y les voy a decir, cuando llegó, sí, pero es lo que él ahorita siente, lo que más lo llena y lo que más agusto está. ¿Qué sería lo que le llenaría a Vela? Ahora, fíjate bien, cuando llegó Beckham fue un parteaguas para la MLS. Fueron momentos bisagra. Y te voy a decir, si Carlos Vela no llega a Los Ángeles FC, Los Ángeles FC no tendría el éxito que tiene. Y no me voy a remitir al tema deportivo. Me voy a remitir al tema de la tribuna. Y hay que recordar cuáles fueron los primeros mexicanos que emigraron a la MLS y creo que con ninguno de ellos vi que tuviera tanta respuesta la gente como la tiene con Vela. Ni Campos, ni Hermosillo, ni Luis Hernández, puede ser que Cuauhtémoc Blanco. Pero creo que lo de Vela todavía hasta supera lo de Cuauhtémoc Blanco con el Chicago Fire. Es que llegó en mejores condiciones Vela, Chicago Fire, a Los Ángeles. Es que el equipo, yo creo que en dos años ha aprendido este equipo. Completamente acuerdo. Ahora, yo creo que hay que entender lo que bien dice Dionisio. Hoy Carlos Vela está en donde quiere estar. Hoy Carlos Vela es feliz viendo básquetbol, viviendo en Los Ángeles. Eso no lo cuestionamos, Mau. No, sí, tú estás cuestionando. No, no, no. A mí la pregunta es qué le falta a Vela. Ser campeón en la MLS, que es donde está jugando. Y donde se siente a gusto. ¿Qué le falta a Vela en la MLS? Ser campeón. ¿El campeón? Eso sí. ¿En la MLS qué le falta? Pues el campeón acaba de ganar el torneo como el mejor jugador. Es más, ¿pero qué le falta en su carrera? Te lo digo, te lo pregunto otra vez. Consolidarse en un equipo de Europa no le contestes eso porque no quiere jugar en Europa. Así es. Ah, bueno, pues el campeón es lo que te pongo a pensar. Tampoco me digas qué le falta a Vela llevar a México al quinto mundial porque no quiere estar en la selección. No, eso no depende de un futbolista. Ahora, yo lo que sí te digo y a lo mejor la gente dirá que estoy siendo exagerado, dirá que estoy siendo nacionalista y me pongo la camisa. Pero hoy lo mejor que le pudo pasar a la MLS, no a los Ángeles FC, a la MLS es la llegada de Carlos Vela. Que la ha encendido no solamente a los Ángeles FC, también le ha ayudado a encender a otros mercados. La Liga tiene, le ha dado importancia a la Liga. Bueno, a tal grado que en México estuvimos muy atentos, por lo menos de los play-offs, porque sabíamos que estaba Carlos Vela y te aseguro que eso no va a volver a parar. Es más, la final es el 10 de noviembre. Sí, no va a tener el mismo rating. ¿Tú crees que va a tener el mismo rating si hubiese llegado a los Ángeles FC? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. No, a mí me encanta lo que hace Vela en la cancha. Pero te da nostalgia que no se haya consolidado en un equipo importante Europa. Europa, yo pensé que iba a tener los alcances de Griezmann o los alcances que llegó a tener... Los pudo tener. Sí, eso es lo único que... Él decidió otras cosas, está bien, no lo critico, pero sí me hubiera gustado. Así como festeje los goles de Hugo Sánchez o los de Luis García o tal, me hubiera gustado festejar los de Vela. ¡Gracias!